Música Y el problema del plástico, que puede ser biodegradable, sí, como en muchísimos años, pero antes de biodegradarse la totalidad, esto se va rompiendo en partículas, básicamente. Más que partículas, en microplásticos, que son miles de partículas unidas a trozos más pequeños de la ruptura del plástico, a medida que pasan a pocos, decenas, si no, cientos, miles de años en su caso. Y eso es lo que va al océano, y no es que los peces tomen una botella de esto, se come en el microplástico. Música Veinticinco años inspirando a quienes mueven el mundo. Música Música